Y no paran No paran, eh No, la lluvia no paran, no, es cierto La lluvia de denuncias que sigue, este, señor juez No para Bueno, lo que pasa es que No estoy acá en mi carácter de juez, estoy acá en mi carácter de diputado De imputado, podríamos decir más que de diputado Bueno, si vos querés decir diputado, imputado, desimputado Que yo te voy a romper todos los dientes Fiestones, fiestones, sí ¿Podemos hablar de fiestones? ¿Quién no ha tenido un fiestón? Yo, yo, este, generalmente cuando era muy chico Tenía, bueno, era fiestón esa patada Yo no hago más que recordar esas fiestas que teníamos cuando Fiestas familiares, ¿hablamos? Sí, fiestas familiares, ¿no? Que teníamos cuando éramos chicos Ajá Yo le preguntaría a este señor ¿Qué pasa en la relación de este señor y la farándula? Esa fiesta negra ¿Faránduleamos? En las entregas del PT Calado en 1989 Cuando este señor, junto con otros diputados Participaron en una fiesta de la farándula Llegando a vestir Cuando al señor se lo encontró vestido de... Oso carolino Este señor llegó a vestirse de oso yogi Yo no puedo... A Pablo Codevila lo vistió de oso yogi este señor Aparte de un vestuario de oso yogi de dos prendas ¿Dónde se vio? Sí Eso ya daba sospecha Principalmente quiero decirle que... Está en la foto donde está Pablo Codevila de oso yogi Exactamente Nicolás Repeto con tutú Está Adriana Fernández La señorita esta se llama Adriana Fernández Totalmente desnuda con un par de patines Y estaba también el enano polvorito Subido en unos zancos Todos sabemos que existen tres tipos de fiestas Que son las fiestas patrias Las fiestas infantiles Y las fiestas del tipo a las que concurre este señor Perdón, ¿qué tipo de fiestas? Es fiestas de... Es una mezcla entre una fiesta patria e infantil Que es la tercera a la que usted acude En ese tipo de fiestas se ha llegado a encontrar un carpincho totalmente pelado Sí, este señor se ha violado a un karting con el sobrino adentro En el año 87, señores Esto mueve a la risa y mueve... Esto mueve a la risa y mueve al espanto Se violó a un karting alquilado Se violó a un karting Este señor no va a preguntar, señor Por espanto Claro Bueno, de alguna manera pensábamos que esa fue una causa Eso es un fiestón Va a ser un fiestón Yo de alguna manera quiero dejarles dicho Le quiero hacerles saber a la población de alguna manera Que nosotros estamos, a pesar de todo esto Que es, por supuesto, una denuncia que se hace absolutamente En un marco de absoluta libertad y democracia Que ustedes dos van a terminar flotando en el río de la plata En breve nomás Pero no en cualquier lugar Sino a la altura del canal de entrada Al riachuelo Que es donde el agua está bastante más mormosa Y donde, digamos, los oretes son de una gran importancia Por ende, va a... Pero, ¿por qué su forma de ser es así? A mí me vuelve loco su forma de ser